¿Qué tal? Bienvenidos a Viaje en el Origen. Soy Juan Carlos y Janet. Estamos aquí en la tienda El Búho, en Tlaquepaque, con Emilio. ¡Vamos! Hola, Emilio. Gracias, gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, gracias. Oye, pues nos encantaría que te presentaras. Eres el propietario de esta tienda, pero aparte eres ingeniero químico. Sí, ingeniero químico. Estuve ejerciendo mi profesión en una industria farmacéutica y soy el propietario de esta tienda. A sus órdenes de tequilas, El Búho. ¿Desde hace cuánto tienes esta tienda? Esta tienda con el nombre de El Búho son ya poco más de 15 años. Creo que son 17. No he sacado las cuentas. Ahí lo tengo registrado, pero no quiero saber. Pero sí ya son 17 años. ¿Y qué hacías antes de tener esta tienda? Antes de tener esta tienda, tenía otra tienda, que es de la familia, que se llama El Tecolote. Pero en ese ínter entre El Tecolote y Ahora Esta, estuve trabajando como ingeniero químico en la industria farmacéutica. ¿Puedo decir el nombre o no? Claro. Laboratorios Pisa. Trabajé durante muchos años, muchos años ahí. Y entre los productos medicinales que ellos manejan, es una obra muy famoso que se requiere después de ingerir bebidas alcohólicas, que es el Electrolite. Ah, ya. Oye, ¿sí será verdad eso que se requiere? Porque todo mundo le tomamos esas bebidas para la cruda, pero creo que es peor, ¿no? Para la cruda sí sirve. Las bebidas rehidratantes de esa marca, ya no la voy a decir, cuando la hacíamos entonces, sí sirven porque te hidrata, tiene la cantidad de sales necesarios. Pero recuerdo que mucha gente me decía, oiga, fulanito, ingeniero, ¿me puedo tomar un Electrolite? Es que estoy muy desnutrida. Le digo, no. No tiene proteínas, nomás tiene Electrolites. Sí. Sí, para la deshidratación. Para la deshidratación no es lo mejor. Y acuérdense que el exceso de las bebidas alcohólicas y de cigarros y demás, lo que produce al siguiente día es una deshidratación que nosotros le llamamos cruda, que también es el exceso de alcohol. Y como anécdota les platico, pues antes me dedicaba a la fabricación, distribución y venta de medicamentos, medicinas para el cuerpo. Ajá. Ahora, medicinas para el alma. Salud por eso. Salud. Salud. ¿Y cómo fue que, de tener su trabajo en esa industria, cómo fue que cae a esta? La tienda que dice que se llamaba el Tecolote, ¿verdad? Sí. ¿Esa tienda ya la tenían cuando usted estaba trabajando en la otra industria? Antes de ser ingeniero químico, ya era tequilero. La tienda Tecolote la tenemos nosotros desde 1979. Pero ahorita en la actualidad esa tienda tiene 86 años de fundada. No pertenía a nosotros, era de otra familia y en el 79 la compré. La compramos mi mamá, un hermano y yo y de ahí todos los hermanos han seguido trabajando. Ahorita incluso la atienden uno de mis hermanos, esa tienda. Y pues desde el 79 y yo me gradué después del 79 como ingeniero químico. Entonces, antes de ser ingeniero, ya estaba vendiendo bebidas alcohólicas. Disculpen, pero ya estaba. Oye, ¿de dónde eres? ¿De dónde soy? No puedo decirlo. Yo he consumido siempre aquí en Guadalajara. En todo Jalisco desde que me acuerdo, desde la infancia. En las reuniones, mi papá con sus primos, tíos, los compadres, se ponían unas borracheras con las tequilas de toda la vida. Me daba risa porque tomaban tequileño, caballito cerrero, salsa, cuervos, siete leguas, todos esos se los tomaban ahí en la mesa. Y yo bien niño, veía que bien contentos tomando tequilas. Pero a ti no te tocó ni a ti. No, pues no. Pero ya me tocó ahorita. No, pero... Que son las mismas marcas que son las que... Pero, sí, son las marcas que tienen fama ahora. Pero después, esos mismos, mi papá y sus primos y los compadres, en las fiestas de sociedad, como una graduación, 15 años, tomaban whisky, coñac, ron. No se bebía el tequila en sociedad. Solo en casa y escondidas. Sí, sí, es verdad que estaba mal visto el tomar tequila. Era mal visto. Era para la gente de bajo recurso económico y de mal gusto. Y mira, qué tal ahora. Y ahora, incluso el costo de una bebida de tequila es más caro incluso que cualquier otro de los demás. Sí, ya lo rebasó. Sí. Este, podemos hablar un poquito de su tequila porque, pues aquí tenemos presente un tequila. Tequila, el búho. ¿Qué nombre? Muy difícil de escoger el nombre. La tienda se llama el búho. Incluso el nombre de la tienda se llama el búho porque la tienda original de la familia se llama el tecolote. Y si saben que tecolote y búho es el mismo animalito, nomás en diferente lenguaje. Tecolote es búho pero en idioma náhuatl y búho es búho pero en español. Entonces, decidí poner la tienda aquí. Le hice competencia a mi familia. Así es el búho. Y saqué tequila. El búho que ahorita nomás tengo a la venta en extrañejo con un diseño de cerámica que tenía que hacer. La idea es que estamos en un lugar turístico y muy artesanal y principalmente la cerámica. El diseño fue la idea de buscar una botella bonita. Le va a incrementar el costo pero vale la pena. Sí, eso sí. Está muy bonita la botella. Sí. Y ahorita tengo solo extrañejo y me van a decir ¿y esto qué es? Bueno, este es un mezcal. Esta es una edición especial para la tienda. Están usando mi botella. Esto sí no estoy usándolo yo. Me lo están trayendo directamente de Oaxaca. Ah, sí. Ok. ¿De qué variedad es? Es Tobalá. Y viene en otra edición. Nomás que el maestro mezcalero acaba de fallecer. Ahorita estoy en contacto con la hija. Con la hija. Eso es una noticia que ni sabían ustedes. No. Hace unos meses falleció el maestro mezcalero que me está haciendo esta marca. Y vamos a ver que continuamos. Pero resulta que ahí la hija todavía aprendió mucho de su papá y le damos que pase. ¿Y el mezcal? ¿Te gusta más el mezcal, el tequila? ¿Qué verías más? Buena pregunta. Me gusta el mezcal que se hace en la región de Jalisco que se llama tequila. Soy más bien fan del tequila porque saben que el tequila es un mezcal. Sí. Pero me gusta más. No soy muy fan de las bebidas con sabor a humo. No tengo nada contra eso. Me pasa igual. Porque he nacido aquí en Jalisco, he vivido y he tomado tequila y el tequila desde hace años no tenía el sabor a humado. No. La gente que es de Oaxaca prefiere el sabor a humado porque le recuerda más a su terruño. A mí no tanto. No quiere decir que sean malos. A mí me gustan mucho los mezcales. Pero todavía soy fan del tequila. Del tequila. He probado unos mezcales como este que no está tan ahumado. Incluso la adición especial fue menos ahumado para que se pareciera más al tequila. Y nomás conocer la diferencia de un agave azul, bueno, extrañejo, a un agave tobalá. 400 gatitos es una buena opción. Yo diría que sí es la mejor marca. Yo estoy peleando para que esta marca sea la número dos. Sí. Salud. Salud. ¿Cuántos salud llevamos? Hemos dicho muchos saludes en todos los videos. Sí, ya sé. Siempre, ¿verdad? Ay, qué rico está esta cosa. Sí, me encanta. Este tema es como el de los aditivos. ¿Qué piensas tú de los aditivos? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Son el diablo que luego a veces la gente piensa que...? Los aditivos en los tequilas. Los aditivos en los tequilas. Me van a odiar, pero en realidad se necesitan los aditivos, incluyendo para tener un estándar, pero no hay que abusar. Esa es una de las cosas. Es necesario. En la industria farmacéutica, ¿qué pasaría si tú una medicina o un electrolito donde trabajé, un lote te saliera de este color, el otro lote de otro color, el otro lote de otro color, el otro lote de otro color, hablando nomás de color? Entonces, ¿qué haces? Mi estándar para mi suero de la marca Pisa Electrolite me salió así y resulta que al prepararlo, en lugar de quedar en ese estándar, me quedó aquí. Claro. Pues le agrego un poquito de color para que siempre sea parejito. Sí. Si salió más, ahí sí está más complicado, pero por lo general tratan de que mi estándar esté arriba y que mi preparación de mi lote me quede poquito abajo para al final nomás ajustarlo. Eso estaría muy bien, no pasa nada. Pues sí, eso es lo que se hace. En el tequila de unas marcas muy comerciales que hacen miles de litros por día, por hora, pues dicen mi estándar, mi color y de mi sabor es así. Y me está saliendo así, este lote me salió así, el otro lote así, el otro así. Ah, pues le agregamos poquito. Sí, claro. No pasa nada. Para igualarlo. Para igualarlo, para que siempre que tomamos una bebida comercial, lo pruebas, por cierto, salud. Salud. Y dices, ¿sabe igual? Siempre. ¿Sabe igual? No pasa nada. La uniformidad también es garantía de calidad. Claro. Pero, ¿qué pasa si tú dices, yo quiero este lote de calidad? Y resulta que mi lote X, en lugar de salir aquí, me salió acá, estás exagerándole. La exageración, el abuso de todo, yo creo que es lo negativo. Pero sí es necesario poner aditivos. Lo malo es que las normas están muy amplias. La normatividad para el tequila está tan amplia. Tiene unos huecos muy extraños. Tiene unos huecos muy curiosos que entonces cualquiera le dice, ah, yo le pongo, yo le pongo, yo le pongo. Sí. Oye, pero bueno, ahí ya hablando de, no sé, de alguna marca que hiciera esto. Igual, si estamos hablando de color, no pasa nada. Pero en sabor, sí cambiaría su lote también mucho, ¿no? Muchísimo. Y la gente no es tonta, sí lo sabe. Sí. Cuando los prueban, los prueban, dicen, este tiene, dice, está muy dulce. Aquí me toca en la tienda, estoy dando a probar a mucha gente. Y le digo, prueba este, prueba este, no voy a decir marcas. Y lo prueban. Este está ahí, fuertecito. Este aquí, este aquí. Este está muy dulce. Sí. Le digo, pues, ¿cómo le hicieron? Le agregaron azúcar. Sí. O le agregaron saborizándose. Es lo que pasa mucho con los cristalinos, ¿no? Que, que al final, yo creo que la mayoría de los que yo he probado, siempre tiene ese saborcito bien marcado a vainilla. Y hasta, hasta el olor. Pero, pero, bueno, ya es otro, otro tema los cristalinos. ¿Queremos que nos odien o que no nos odien? A mí, personalmente. ¿Los cristalinos te gustan? Los cristalinos, hay. Bueno, empezando al final, yo prefiero, para mi gusto, tequilas que no tengan aditivos. Pero se necesita que tengan aditivos. Por ejemplo, un día, porque no me gusta aburrirme. Si siempre tomo lo mismo, me voy a aburrir. Pero si un día tomo la marca X y la pruebo, ¡ay, qué rico! Siguiente elote, lo pruebo, ¡ay, sabe diferente! Pero, ¡qué rico! Está como en tu casa. Los cocineros, ni el chef en tu mejor restaurante, siempre le queda igual la comida. Solo que compres maruchan, siempre van a saber igual. Sí. Entonces, si te quieres aburrir, toma el mismo de siempre. Si no te quieres aburrir, toma tequilas sin aditivos. ¡Ay, preciosa! Ya nos llegó el incitante aquí. Entonces, está bien tomarlos así sin... Para mí, yo prefiero que no tengan aditivos, porque no me voy a aburrir. Un día voy a probar el sabor uno y otro. Y regresando a la pregunta, cristalinos. Cristalinos. Los tequilas tipo Michael Jackson, ¿verdad? Porque deberían ser negros, pero son blancos. Eso es como le digo a la gente. Bueno, en la normal tequila no existe el término cristalino, ustedes ya saben. Son tequilas, bla, reposados, añejos, extrañejos o hasta jóvenes, donde los filtran y les quitan el color. Entonces, yo digo, ¿para qué? Exacto. O le pido, ¿para qué los añitas? Tú dilo. Si después le vas a quitar el sabor a la madera. O la gente me dice, oye, es que a mí no me gusta el sabor del agave. No tomes tequila. Ajá. Exacto. No me gusta el sabor de la madera. Pues toma vodka o toma ron blanco. Si no te gusta el sabor de la madera, no tomes bebidas añejadas. Sí. No te gusta el sabor del agave. No te preocupes en tomar tequila. Tú no estás de moda. Toma ron, toma whisky, toma coñac. Pero al final, le está ayudando tequila. Muchísima gente está consumiendo tequila porque está, dice, es que estoy tomando algo tan bueno que no sabe a tequila. Ajá. Toda madre. No, yo tengo un BMW que parece bochito. Ajá, sí, sí, sí. Justo esa es la controversia, ¿no? Que es como para agradar a cierto paladar que no le agrada el real sabor del agave. Pero bueno, como dicen, para gustos colores, ¿no? O sea, para eso existen. Y yo creo que es válido, ¿no? También. Porque, bueno, ya dentro del mundo de las ventas, pues sí, debes de entrar al público, ¿no? De alguna manera. Sí, exactamente. Por ejemplo, las destilerías chiquitas producen lotes de 5 mil litros, de 6, 7 barricas. No puedes ni venderlos ni en Guadalajara. Y quieres ofrecerlos en Europa, pues no se puede. Sí. Para esos consumos a nivel mundial tienes que producir mucho. Sí, exactamente. Y si en Europa no están acostumbrados al sabor del agave, pues venderles una bebida que se llama tequila y está neutralito, entonces lo empiezan a tomar. Es bueno para cierto mercado, pero a lo mejor nosotros que somos fans de tequila no consumiríamos eso. Sí. Sí, pero justo digo que debería promoverse la industria tal cual y no atacar como estas cuestiones de aditivos y así, ¿no? Más bien decir lo que es y lo que hay, ¿no? Que la gente se informe qué es lo que tiene, qué es lo que podría contener el tequila, pero hasta ahí. Básicamente es que la norma del tequila está así, límite inferior, límite superior. Mientras que se hacen la norma, es tequila. A lo mejor es posible que se cambie la normatividad y que ya aparezca el término cristalino o que aparezca el término tequila artesanal o que aparezca el término de tequila ultra premium. Para tener, decir, mi tequila va dirigido a este mercado y este tipo de sabores, pero no, la norma del tequila es así. Para que te salgas de la norma, no puedo decir, lo sabías aquí, ¿verdad? Sí, puedes. Ah, bueno, para que te salgas de la norma del tequila, o eres muy tranza o eres muy pendejo. Perdón. ¿Ya lo dije o lo pensé? No, sí lo dije, ¿verdad? Bien, salud. Sí, sí lo dije. Sí, para eso. Ya está haciendo su efecto. Sí, para ser visto el efecto. Sí, no es posible. La norma está tan amplia. Incluso un maestro tequilero, que lo conocemos, es nuestro amigo, le dije, oye, ¿por qué tu tequila lo sacas a 54% de alcohol? ¿Por qué no a 55? ¿Sí les platicó, Felipe? No. No. Lo máximo es 55. Dice, ah, lo que pasa es que, de acuerdo a la normatividad, el profeco y todo eso, no me puedo pasar arriba de 55. Entonces, si envaso a 55.5 o 56, el lote se me va. Ah, ok. Y si lo envasas abajo, pues no pasa nada. Ok. Entonces, ¿qué dice? Pero puedo tener errores, soy medio tonto, puede que me salgan así. Y fue cuando reflexioné, dije, ah, caray, si él es un genio tequilero y tiene problemas de equivocarse, para no tener errores, dijo, mejor lo envaso a 54. Esa fue mi respuesta, la respuesta que él me dio. Dice, para no equivocarme, si me sale arriba, no pasa nada. Si me sale abajo, no pasa nada. Pero si los envaso a 55 y me queda a 56, me rechazan el lote. Ah, caray. Qué mal. El tequila debería estar el grado en el que queda bueno. No, exactamente. ¿Cuál es el grado en el que queda bueno para ti? No, pues lo tienes que probar. Hay que probarlo, sí. O sea, que no hay un grado que tú digas, ese grado es el bueno. Exactamente. En el que quede bueno, aquí, aquí, aquí se queda. Y mucha gente, por eso el éxito de los tequilas están basados a la graduación alcohólica mínima de 35, porque dicen, está bien suavecito. Sí. Ajá. Muy suavecito. Creo que es la palabra más dicha en las catas. Sí. Suave, ¿no? Suave. Sí. Si te digo, pues está más suave. Sí. Pero es agua. Sí, sí, sí. Mejor agua. Entonces, ¿cómo ven ustedes este tema de la norma que sea tan amplia? ¿Es bueno o es malo? Es todo lo contrario. Ah, no dije nada, ¿verdad? Mientras que las normas se cumplen, son buenas. Yo también mi opinión es que se debería cambiar y ser un poco más estrictos y definir otro tipo de tequilas. Porque ahorita, pues a lo mejor las grandes compañías, las primeras 10 grandes, que son las que hacen el 90% de la producción, dirían, no me hagas esa norma porque yo estoy vendiendo en Timbuktu, en Australia y donde quiera y quiero seguir vendiendo. Entonces, el que esté tan amplia la norma hace que la variedad de tequilas sea también muy amplia, ¿no? Y muchas marcas de tequilas y incluso por eso, es una de las cosas que me pasa aquí. Mucha gente piensa que nomás conoce una marca de tequilas, vienen a la tienda o a otras tiendas de este tipo, no nomás hablemos de la mía, y les das a probar de dos o tres marcas, dicen, oye, ¿y este sabor es tequila? Claro, más que no tener la oportunidad de probarlo. Y este también es tequila y sabe diferente, es que está hecho en otro lugar y sabe diferente, y se van encantados. Y ya se dan cuenta, dicen, ah, para una fiesta voy a tomar la marca toda la vida, con todos mis compadres y una borrachera. En la playa voy a tomar otra marca de tequila, pero el día que sea en mi casa, así como con ustedes compartiendo, yo, entonces, escojo este tipo de tequila. Salud, salud. ¿Sí? ¿Qué tequila es? No sé, vas a decir la marca, no importa, no pasa nada. G4. Qué bueno está. Entonces, es que, incluso es lo que yo comento a la gente cuando me preguntan, ¿cuál es el tequila más bueno? La respuesta ya está bien, es el que te gusta. El gratis, dice un amigo. Sí, como dice mi cuñado, está como a mí me gusta, gratis. ¿Cuál tequila está hecho con la mejor calidad? Pues la norma de calidad del tequila es esta. Sí. Una marca que aquí está dentro de la norma y no se pasa. Como la pregunta, o aquí me pregunta, ¿qué tiene más calidad? Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué tendrá más calidad? ¿Un auto Rolls Royce o una Picard por Lobo? Híjole. Depende. En tequila yo prefiero la Picard. No, pero a ver, si dices, ¿qué está hecho con mejor calidad? ¿Una Picard por Lobo o un auto Rolls Royce? Y mucha gente me contesta. ¿El Rolls Royce? Un Rolls Royce. Si vas a transportar jitomates, no te sirve el Rolls Royce. Por eso, en tequila yo prefiero la Picard. Sí, exactamente. Y si vas a ir a recibir el Oscar en Hollywood, no te vayas en la Picard. Vete en el Rolls Royce. Entonces, están hechos para un uso diferente. Y hay tequilas para un uso diferente. ¿Cómo reconoces un buen tequila? Que es lo que estábamos platicando hace ratito. Ay. Un buen tequila. Sí, a la hora de ir a comprar un tequila. ¿O cómo lo reconoces al probarlo? Dices, esto es bueno. Ah, bueno, al probarlo es fácil. Lo pruebas, te gusta y dices, es buenísimo. Y porque me gusta a mí, si estamos hablando de tequila, que tenga el sabor al agave. Incluso que se extinga el tipo de cocimiento. Todo eso, ¿sí? Si lo añejaron, que tenga sabores de la madera, la suavidad que le va adquiriendo el sabor de la madera y todo eso. Pero eso es ya que lo abriste. ¿Y a la vista? Y a la vista. ¿Qué te llama la atención de un tequila? Que dices, ah, a ver, que te dé la curiosidad de probarlo. Ay, pues le tiene que llamar la atención la botella. Tiene que estar muy bonita o muy fea. Sí. Yo siempre compro botellas medio feas, no sé por qué me llamó la atención. Sí. ¿Y qué te ha resultado? ¿Un buen tequila? Sí. ¿Sí? Sí, ¿verdad? La mayor parte. Sabores interesantes. Hace rato me dijiste de una marca, no lo vemos para sí. Sí, 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 y la va a comprar. Y la vas a comprar y que te gustó. Esta está... Incluso mi marca... Intenta no ser bonita, por eso me llama la atención. A mí me pasó con la marca del búho, que la etiqueta es muy simple, no tiene barniz la etiqueta, es blanca con vivos anaranjada. Esta sí está saturada, está saturada. Esta es la... Marrox. La marca del blanco y reposado. Muchos me dijeron, está muy bonita tu etiqueta. Perfecto. Y muchos me dijeron, está muy fea tu etiqueta. Perfecto. Es lo que quiero. Disculpen, pero no soy en la escuela. Yo nomás me acuerdo cuando era maestro. De los alumnos muy listos y de los muy tontos. Cuando daba clases en secundaria y en prepas. Y un poco en la universidad. ¿Te acuerdas de tus compañeros más listos y de los más tontos? Las mujeres, de tus compañeros de la escuela, se acuerdan de los más feos y de los más guapos. Sí, claro. Y nosotros los hombres, yo sí me acuerdo de los compañeros de la escuela, las muy bonitas y las muy feas. Entonces, una marca de tequila primero me llama la atención si está muy feo o muy bonito. Si lo veo X, se me va. Entonces, si lo veo que está muy bonito o muy feo, ya veo la etiqueta, checo el nombre y al final hay que probarlo. Y ya después hay que acostarlo. Pero es una... Me da risa porque sí. Tiene que llamar la atención algo muy bonito o muy feo. Oye, aprovechando que estás aquí y tus conocimientos, te quiero hacer esta pregunta de todos los turistas, guías de turistas, que dicen que pueden reconocer un tequila si tiene aditivos o no, o si es buen tequila o no, poniéndoselo en la mano. ¿Me puedes explicar por qué eso es imposible? Ay, por ponerse... Bueno, que se pone el tequila en la mano. Sí, y te dicen, si no te queda pegajoso, este... Es buen tequila. Son de las leyendas urbanas muy bonitas. Están bonitas, pero en realidad no le hagan caso como otras más ahí. No se puede saber la calidad de tequila. Si a tu tequila le pusieron glicerina, te va a quedar pegajosa. O sea, a tu tequila le pusieron vainillina o extracto de vainilla o sabor de vainilla, también te va a oler a vainilla. Si le pusieron Chanel número 5, va a oler a Chanel número 5. Entonces, un tequila con aditivos va a tener más aromas al final. Entonces, no es cierto. Este, aparte, ya imagino yo, deja de emborracharme. Es bueno. Ay, me voy a volver a emborrachar más. No, en realidad el que va a recibir los sabores del tequila es la boca, la nariz. Sí, pero si aquí decimos que si nos ponemos acá en la mano y frotamos y nos quedan los olores como de vainilla o de griserina, ¿sí? ¿No es bueno como para detectar si tiene aditivos o sí? Sí, pero tiene que ser alguien muy experto. Ah, para sí encontrar. Sí, yo no soy experto y sí conozco muchas gentes que se hacen llamar expertos y han caído en muchas... Que se hacen llamar expertos, ellos mismos, y han caído en unas contrariedades horribles. Sí, hay gente muy... Di nombres, Ana. No, no, no puedo decir nombres. Sí, porque ya están viendo los que nos están viendo aquí internamente. Tenemos un público conocedor. Un público conocedor, sí, pero básicamente si estás entrenado hay catadores que sí he visto de vinos y de tequilas que sí saben mucho y sí pueden detectar eso. Sí, es que esos son la gente que se dedica... El público en común, incluso conozco a una persona que fue sommelier y enólogo... ¿De nombre está? No, no, el revés, el revés. Él en la Ciudad de México es dueño de unos restaurantes, somos clientes y amigos y todo. Y él me dijo, sí, yo era bueno, pero ya tengo 65 años, ya perdí el olfato, ya perdí el gusto. Me ponen a catar, entonces voy a cometer errores, pero sí puedo decir que me gusta. Y él dijo, no, es que hay que estar entrenando, entrenando. Si yo ya no he entrenado, ya no puedo dedicarme a concursos ni a nada, porque pues no, lo que sí puedo saber es que me gusta. Ah, exacto. Eso sí, con las sensaciones que yo tengo, puedo decir que me gusta. Y luego la famosa esa de que... ¡Ay, guau! Las perlas, mira lo que duran las perlas. Las perlas. Le digo, pues, si quieres te traigo aceite multigrado de mi auto, lo agitamos y las burbujas duran como un mes. Y es un buen tequila. Y no sabe a tequila. Les digo, no, 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 es este... Aunque sabemos que era una manera antigua donde no tienen equipo. Si tu equipo, si tu tequila lo haces de una manera industrial, no va a ser burbujitas. También lo del cuerpo, ¿no? Que si tiene un cuerpo, un gran cuerpo, es un buen tequila y amigos, puede estar aditivado. Yo les digo, sí, después de unos tequilas, cualquier ser humano, hombre o mujer tiene buen cuerpo. Y él da hasta el tequila. Sí, lo que pasa es que si a esta cosa le pones glicerina, que es lo más común de los aditivos... Por ahí vi un video, penitas, que un buen cuerpo, este... Un buen... Que... Ay, perdón. O sea, que un buen cuerpo... No, que si lo agitas y tiene, perdón, las piernas gruesas que salen, era un buen tequila porque tenía un buen cuerpo. Sí, pero no nos podemos basar en eso, entonces... Cero, es solo una característica y podría ser... Podría ser buen tequila. Tiene algún aditivo. O puede ser que tenga algún aditivo, que si está permitido. Y no me acuerdo la norma, porque no la he revisado. Porque aquí tenemos aquí un experto hablando. El 1% de aditivos y el 1% en... En total. En total. Con lo que ya tenía tu tequila, más lo que le pones, debe ser el 1%. Porque a pesar de que me da a veces coraje conmigo mismo, que soy químico y cometo errores. Porque una vez hice un comentario en las redes y por ahí me mandó el mensaje, mira, te equivocaste, es así. Y ya que le digo, ay, sí es cierto. Y yo, que se supone que tengo alguna instrucción académica, cometadores, pues cualquiera. Fíjate que es una de las cosas que nos pasaba al principio con el miedo de sacar los videos, ¿verdad? Que dicen, pues chingos, van a atacar porque hay cosas que no sabemos. Pero ya conociendo a todos los que están en la industria, desconocen muchas cosas. Entonces, no todos sabemos todo. Sí, cuando yo puse unos datos y ya me... Otro maestro tequilero me dice, mira, te equivocaste, es así asado. Y que rápidamente agarro la norma del tequila y la reviso. Y digo, ay, sí es cierto. Y ya no me acuerdo qué hice, me disculpé. Entonces dije, me equivoqué y no había puesto atención y hablé nomás por hablar. Ajá. Entonces, todos cometemos errores. Sí, sí, sí. Y si hasta el maestro tequilero que platiqué, que para no cometer errores, mejor lo envasa más abajo. Sí, él que es un genio. Salud. Tiene miedo. Por el genio. Exactamente, salud. Yo tengo una pregunta sobre... Este, respecto sobre su tienda. Para una marca nueva de tequila, ¿es muy difícil entrar a una boutique? Primero, ay, joder, buena pregunta. Es más fácil que entre en una marca nueva a una tienda de ese estilo, tipo boutique, que a las grandes cadenas comerciales. Porque no puedes competir contra los monstruos mundiales que manejan... Un monstruo mundial maneja whisky, coñac, tequila, broma, etc. Ah, ok. Y ya está eso. Pero más bien puede entrar aquí. Pero sí, sí puede entrar con una excepción. Ajá. Tiene que caerme bien la persona. Bueno, primero tiene que ser buen tequila. Ajá. Este, segundo, la persona con la que voy a hacer un negocio, tiene que caerme bien. Sí. Porque en realidad los negocios se hacen entre humanos. El producto no se vende solo. Sí, exacto. Y al final que tenga una utilidad. Porque esto es un negocio. De todas maneras, tengo que ganar, tengo que dar, comer... a mi familia. Y dos, tres cosas que quiero extra. No nomás cumplir las dudas. Pero básicamente para entrar aquí, eso es. Ajá. Buen producto. Buena relación comercial con el dueño. Ajá. Y que haya, y que haya, y que haya algo de utilidad. Sí. Sí, eso es. Sí, porque, pues al fin de cuentas se hacen socios, ¿no? De cierta manera. Somos socios. Alguien me decía, oye, ¿tú cobras por entrar? Le digo, no. No lo les cobro. Y este, y a consignación, sí. O ciertos plazos. Porque un, un amigo de una tequilera me dice, mielo, yo no vendo consignación. Pues todo es consignación. Ay, qué difícil para los pequeñitos. Exactamente, le digo, todo es consignación. Una marca que nadie conoce, me lo vas a dejar aquí. Si me caes bien, te la pago. Pero si no la vendo, ¿cuándo vuelvo a comprarte? Sí. Hacer el segundo pedido al productor. Ahora, ahora, perdón, si el dueño de la marca tequila me dice, oye, tu tienda está muy bonita, ahí está mi producto y cuando lo vendas me lo pagas. Entonces es consignación. O lo agarra el dueño de la tienda, o el dueño, el que se arriesgue es el dueño de la marca. Pero al final, la primera venta es fácil. Lo difícil es la segunda venta. Sí, sí. Si tu tequila no gustó, si el dueño de la tienda le caíste gordo. No le caíste gordo. Lo meten allá al rincón, ¿verdad? O sí, y esa es una práctica comercial que tú sabes que, pues, en las tiendas, los mejores lugares, llega la marca comercial líder, le dice, oye, ahí te va tanto dinero, pónmela, mi marca no la quiero. Ah, sí, aparte es una mafia. Y pónale a un cerro y ponla el 3x2 el día del padre. Ya vi que aquí tienes una preferencia por el cierto tequila que no voy a mencionar, que tiene a su propio stand, ¿eh? Es un errorcito que se me ha olvidado ahí. Porque mi marca tampoco tiene, mi marca, si fijaron, no la tengo en un lugar especial. A lo mejor la tengo cerca de la caja donde estoy viendo. Pero no tengo un cerro, no tengo así, un cerro donde esté todo el producto de la marca de la casa. Yo tengo una pregunta también sobre, sabemos que el tema de exportación ha crecido mucho en estos últimos años, ¿verdad? Pero, ¿en México cómo está el asunto? Voy a hablar de la experiencia propia de aquí en la tienda. También aquí estamos vendiendo más que antes. Ah, sí. Sí, creo que incluso a nivel nacional también las marcas comerciales están, ya se, ahora ya se vende tequila en cualquier rincón de la República, en cualquier rincón de México. Lo que quiere decir que se está vendiendo y se está reconociendo. Y aquí también, en la tienda, estoy vendiendo más a mexicanos y extranjeros. Y productos llamados premium, que no están en la norma de tequila, productos de mejor calidad o con más, lleno de sabores al agave, con un proceso un poco más cuidadoso, que no existe ese término en tequila, tequilas artesanales. Pero tequilas con un valor agregado y un costo más elevado se están incrementando. Es cosa curiosa. Ahora que no hay agave y que tequila está por las nubes, se está vendiendo más. La gente como que dijo, ah, si está caro, está bueno. Y se dieron cuenta que sí está bueno. Pero no siempre pasa lo mismo, pues, porque hay tequilas que la verdad son muy caros y no saben a lo que cuestan. Pues a los que estudiaron ingeniería, no, sin nombres, saben que hay una regla. Y la excepción confirma la regla. Sí, cierto, hay tequilas carísimos que... ¿Cuáles? Pues alcohol con agua, saben mejor que eso. Pero los venden. Sí, sí, sí. No hay que hablar mal de ninguna marca porque... No, la verdad no. Incluso están haciendo muy buena su labor. Cuando vinieron a presentarme esas marcas de tequila, nunca me dijeron ninguna mentira y me estuvieron explicando. No voy a dar más datos para que no vayan a averiguar de dónde es. Pero no me echaron ninguna mentira. Y me dijeron que iban con el proceso más moderno para un mercado y lo hacemos aquí, lo hacemos allá. Pues están haciendo su trabajo. A final de cuentas es un negocio. Y otra cosa que por eso no me gusta hablar mal de nadie en Buena Onda porque valoro mucho el trabajo del campo, ¿no? A final de cuentas es el mismo tiempo del agave para cualquier marca, el mismo trabajo para cualquier tequila que se haga. Sí, y aparte tú escoges a dónde vender y dices qué tipo de producto vas a hacer. Exacto. El pastel está muy grande. Ajá, ajá, exactamente. Eso quiere decir que el mercado es muy amplio, lo que decíamos hace un ratito. Entonces, pues sí, al final hay gusto para todo. Y algo de lo que decías, como que no hay que limitarse, ¿no? Puedes probar de todo. Sí. De lo que sea, así te das cuenta. Así te llenas de sabores, de todo. Al final no te aburres tomando tequila. Sí. Sí. Bueno, te emborrachas, pero no te aburres. Salud, por cierto. Sí, y al final decides cuál es el que ya, con cuál te quedas. Que el gratis, dicen. Sí. Es el mejor. Ay, este tequila está muy bueno. Bueno, ya sabemos de quién es. Y es gratis, aparte. Este, es la experiencia que me ha tocado, que aquí en la tienda, que quiero ahondar en eso, que básicamente me vuelvo amigo de los clientes. Más que clientes, se vuelven amigos. Y también la gente, mi equipo de trabajo que tengo, por ahí están. Ya también son expertos. Y lo que queremos aquí es que el cliente se sienta conforme, que se sienta gusto y que el cliente decida a qué se va a llevar. Sí, exacto. Le ponemos una bandeja de opciones con aditivos. O sea, con aditivos, que adición significa que le adicionaste. Y los cristalinos son los restativos porque le restaste, ¿verdad? Pero bueno, aditivos y restativos. Le ponemos de un tipo o de otro y la gente ya decide, ah, perfecto, me llevo esto, me voy a un fan de esa tequila, o para la fiesta me voy a llevar esto. Entonces, al final nos volvemos en compras. Y tú estás en el medio, tú sabes de esto. Que en realidad en el medio, entre clientes y todos, somos ahí un grupito donde estamos siempre en contacto todos. Sí, he conocido de las mejores personas en la industria, la verdad. Ahorita que hablábamos de que hay productos muy caros, se me vino a la mente sobre los impuestos que paga el tequila. Este, bueno, conocemos de que su impuesto es el, no estoy como muy experto, pero sé que es el 16% más un 50 y tantos por ciento de IEPS. ¿Esos impuestos cómo los de ustedes? ¿Están justos o son muy excesivos? ¿Cómo que le mete el pie al mismo gobierno? No puedo hablar porque me va a salir a buscarme aquí. Eso sí está más escabroso. Pero los impuestos son necesarios Y los impuestos a las bebidas alcohólicas Y una hija que tengo Que tiene la misma carrera que yo Trabajó en la industria tabacalera Ya no está ahorita ahí Los impuestos al tabaco, al alcohol Son los más altos Porque se supone que vas a generar Una dependencia Y para curar a los Que sufren de tabaquismo y alcoholismo Se requiere mucho dinero Entonces el dinero de estos impuestos De las bebidas alcohólicas Y del tabaco Se supone que se debe regresar Para cuestiones médicas Ese es el fin De estos impuestos De las bebidas alcohólicas, del tabaco Como así el IEPS Que significa Impuesto Especial a Productos y Servicios El alcohol Tequila tiene, el RON Y todas las bebidas alcohólicas tienen el impuesto del 53% Se supone que eso se debe regresar Para la Secretaría de Salud Uruguay Gracias por acompañarme, Pancha La dueña de la tienda Entonces, no digo que sea injusto Creo que la injusticia está en cómo se reparte O sea, ya el gobierno tomó el impuesto Se debe de usar Si se usara en lo que estuvo en su fin Perfecto Y aparte ese impuesto está en todo el mundo En Estados Unidos Tienen un impuesto A las bebidas alcohólicas muy parecido En Europa muy parecido Y así Entonces, básicamente Yo siento que sí debe haber esos impuestos Como también hay impuesto de De hotelería Que es en Jalisco Que es el 3% Y en muchos lugares ya lo hacen Y se supone que ese En Jalisco Lo voy a platicar Ese impuesto Que tú pagas extra en el hospedaje Se reinvierte en el mismo Jalisco Para que Te manden turistas a Jalisco También Ese es el que tiene Estados Unidos, ¿no? El de los hoteles Sí, no, también en México Y en Jalisco El impuesto es el 3% Y lo cobran en el hospedaje Y se va a la oficina de visitantes y convenciones Que es un fideicomiso Que de ahí se debe repartir También estoy metido en eso Y sé que Con los amigos hoteleros Sé que se va Y sé Que se maneja de manera independiente Y no lo maneja el gobierno Y se maneja mejor Perdón, dije algo malo, ¿verdad? No lo maneja el gobierno Es impuesto Y se maneja mejor Esto va directamente al SAT Ajá El 53% Y no sabemos cómo se distribuye Exactamente, sí Sí Perdón, ya Está bien, no Salud, salud, salud Salud ¿Cómo se llama esta ratita? Pancha Pancha Qué hermosa Si no tuviera Este impuesto Pues imagínate El tequila sería Muy barato, ¿no? Sí Una botella Que a mí me la venden En 100 pesos Sin impuesto Sería 153 Ajá Más el IVA Que eso es para todo el mundo Sería más 16% De 153 Ajá Más aparte Mi utilidad Sí Si soy mayorista Y luego aparte Otro distribuidor Entonces al final Del producto final Que tienes en En el anaquel Más de la mitad Es para El Para el gobierno Sí, exactamente Entonces Por eso Valoremos Si alguien quiere hacer Hay que valorar Si alguien quiere hacer Trampa Vendiendo Tequilas Adulterados O rones Adulterados Está ganando más Que los mismos Que venden cocaína O bueno Más que los mismos Productores De los productores De hecho los vendedores Porque justo Ese es otro tema De los tequilas Pirata De que Vemos Podemos ver Una botella Exactamente igual Este Con el marbete Sellado Tal cual Así como es La 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 real Pero Si resulta Que el líquido Es Una cosa Que nada que ver Pues Sí Eso lo sabemos Y Que si sucede Y alguien me dice Oye Se puede ver Si La etiqueta La altera No sepan Pero tiene este marbete Que tiene un código QR Y lo checas Y debe decir El dato de la estelería La marca El tamaño Y todo eso Y esos datos Y a veces Hasta cuando se envasó ¿Verdad? No Ah sí Y el lote de envasado Pero incluso Tú puedes checar En uno Si le checas Y dice Rompope Pues aquí dice Tequila Esto no es Rompope O destilado De agave O lo que sea Entonces Me dicen ¿Y cómo podemos hacer? Pues Lugar Comprar en lugares De confianza Sí Porque Se alteran Y se puede Piratear billetes Que son muy complicados Con mayor razón Una etiquetita Entonces Entonces ¿Usted sí recomienda Que sí Estamos constantemente Checando Los marbetes Los QRs? Sí Porque incluso Me da pena decirlo Pero yo le he regresado A ciertos Dueñas de marca Y nombres Que les reviso Su botella Y le digo Te está haciendo trampa Tú solo Y te la regreso No voy a decir nombres Porque me tocó verlos Y le digo Oye La etiquetita El marbete Tiene un folio Consecutivo El marbete 15 Lo voy a decir El marbete 16 Para no dar Tantos dígitos El marbete 17 El marbete 18 Recibo la caja Y veo que el marbete Dice El marbete 15 El otro Marbete 15 Marbete 15 Son copias fotográficas No lo quiero Para afuera Ya, ya, ya Sí, porque Pues si con el marbete Ya viene algo Medio hora Que vamos a esperar Del producto O la etiqueta Mal puesta O mal sellado O roto O lo que sea Me ha tocado Me ha tocado Muchas anécdotas Y les digo Hay que destruir Las botellas Sí Y les digo A la gente Y luego cuesta trabajo Sí, ni modo Pero no Ya en tu casa En un bar Se tiene que destruir Pero si tú compras Una botella en tu casa La puedes guardar Pero cuidado Que no se la lleve Alguien más Porque entonces La van a rellenar Sí Exactamente Pero sí Ese es el problema Se puede adulterar Un billete Una botella Una etiqueta Un marbete Es muy fácil adulterar Pero si tú ves Una botella Una etiqueta Con mala presentación Cualquier persona Puede decir Esto está dudoso Esto está mal Si lo que se ve Está mal Lo que no se ve Que es el contenido Contenido de alcohol Contenido de metanol Contenido de eso Eso hasta yo Que soy ingeniero químico Tengo que tomar una muestra Llevarme a un laboratorio Checarlo Analizarlo Es eso Lo que decía No puedes saber Si lo que se ve Está mal Lo que no se ve Está peor Sí Exacto Sí Entonces sí Hay que tener mucho ojo A la hora de comprar Sí Como dice usted Dependiendo en donde compres Pues tal Sí No vas a comprar Ay no puedo decir De las colonias De la Ciudad de México Estuvo a punto Ni las colonias De Bajaj Porque Es decir que Hay todo Pero ¿Sabes qué? El precio a veces ¿No? Como que Te lo doy más barato Te lo agarro Tu Alberto Ah Esos tan netas Me pasan seguido aquí Me llega Yo compro directamente Con las destilerías O No todo Porque se ve difícil Pero distribuidores De confianza Pero me ha llegado La persona Oye tengo esta marca Tequila DJ70 Y me la dan Baratísima No ¿Por qué? Sí, sí, sí Es robado No, no es robado Bueno Entonces No hay manera De que cueste menos Espérame Si tu producto Es normal Y tu costo En el público A mí me debería costar 700 pesos Y tú me la vendes En 400 Sí Hay dos cosas O me estás viendo O O te lo robaste Te lo robaste Sí o no Pancha O algo O Yo no hago tratos Con tontos Tu tequila Si es cierto Te pago 650 Si de verdad es verdad Pero Pero no voy a pagar Menos Porque O eres muy tonto tú Y yo no hago tratos Con pendejos tampoco Salud Se tenía que decir Y se dijo Sí Incluso les doy el ejemplo Oye Si mi auto Marca Volkswagen En el mercado Cuesta 100 mil pesos Y llega un cliente Y me dice Te pago por tu auto 100 mil pesos Tú le vas a decir No Te lo venden 80 Entonces Si tu producto Es verdadero Y ahorita en el mercado Tu tequila Que estás vendiendo Es verdadero Te lo arrebatan de la mano Si lo das en 700 ¿Cómo lo quieres vender en 400? Le digo No Yo no hago tratos Con gente de escasa Coeficiente intelectual Esa era la palabra ¿Verdad? Lo dije Lo pensé Oye Emilio ¿Y dónde podemos encontrar Tu tequila? Mi tequila Ok El tequila y el mezcal El tequila Obvio Lo encuentran aquí En la tienda El Búho Segunda opción En la tienda El Tecolote Con mis hermanos También Y en otras tiendas Allá en Tijuana Tengo varios amigos Que me están Allá ayudando Pero solo en México Y otros para allá En Monterrey Son en realidad Pocos lugares Porque en realidad No se puede competir Contra las Grandes cadenas Pero Tengo grandes amigos Que sí me están ayudando Bien ¿Por qué no No exportado todavía? No exportado Lo voy a decir aquí Efectamente Hay una marca Ya registraron El Búho Antes que yo En Estados Unidos Y no me dejan exportarlo Entonces no puedo No puedo vender El Búho Allá Y quise registrarlo Como Tecolote Que son sinónimos Búho y Tecolote Como ya lo expliqué Hace rato Pero son litigios Que hay que ir peleando Pero Es curioso Pero sí es cierto Me da risa Porque creo que me buscan Más los clientes extranjeros Que los nacionales ¿Ah, sí? Nos quieren más Los extranjeros Sí Ya platicamos De eso Que los extranjeros Tienen un amor muy grande Por el tequila Por el tequila Y la gente me conoce Más allá Que la misma gente De aquí De Tlaquepaque Bueno, aquí sí me conocen Mi mamá y mis hermanos Pero Pero en realidad Hay varios lugares Ahí vamos a ir sufriendo Pero está muy bien Ahí Muchas gracias Pero no nomás No nomás tengo Mi marca Sí No, bueno Sí, sí, sí Exactamente De marcas De maestros tequileros Que ustedes conocen De fábricas chiquitas Medianas Y grandes también Eso Está muy bien Oye Y también estás En la tienda en línea Chacala Exactamente Esa tienda en línea Chacala.mx Que la estoy manejando Yo ahorita Que es de un amigo En común Que él fue el que inició Con esa marca Y después en sociedad Y ahorita estoy yo solo ahí Y gracias a la gente Me están comprando en línea Que ya habíamos hecho Intentos de vender en línea Directamente Con eso Que nomás es clic Y ya Porque siempre lo hemos vendido aquí Por medio de teléfono Por medio de internet Por medio de messenger Whatsapp Y todo eso Pero es un mercado Interesante Sí Que este gran amigo Nos Me ayudó un poquito Al principio Y Nos pueden ver En Chacala Con X Al inicio Chacala Punto MX Y van a ver ahí Un gran surtido de tequilas Pero al igual que la tienda No tenemos Todas las marcas de tequilas Si vienen a buscar Todas las marcas de tequilas Discúlpeme No las tenemos Solo tenemos las marcas buenas Salud Emilio Muchísimas gracias ¿Quieres agregar algo más? No Pues más bien Muchas gracias por Tenerlos aquí Es un honor No a ti A ti no Te conocía Es uno Muy agradable Y pues ya nos conocemos En el medio Y para mí es un honor Que vengan ustedes Aquí a su casa Son bienvenidos Y podemos Degustar Degustar Este Aquel Y lo que sea No bueno Mucho honor Para degustar aquí Muchas gracias Y cuando saben Que pueden venir aquí A la tienda Serán atendidos Espero estar yo presente Y si no mi equipo De trabajo Los van a atender Creo que mejor que yo Sí Ah Gracias Gracias Muy bien No muy bien Pues muchas gracias Eso fue todo Y nos vemos En el próximo Bye Salud 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 Bye Salud 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 Gracias por ver el video.